Con el gentil auspicio de Reca Sur, presentan El Tiempo. Hola queridos amigos, bienvenidos a conocer el informe del tiempo para nuestra región en el día de mañana. Comenzamos con la ciudad de Puerto Natales, que tendrá un cielo que se espera nublado y con chubascos débiles por la mañana, que declinarán hacia la tarde, alcanzará una temperatura máxima de 20 grados y una mínima de 7. El Parque Nacional Torres del Paine se presentará con un cielo con nubosidad parcial durante la mañana y para la tarde se espera nublado con chubascos débiles, temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 20. La ciudad de Puerto Natales, el día de mañana, se encontrará con un cielo durante la mañana con nubosidad parcial y variando en la tarde a nublado, tendrá una temperatura máxima de 19 grados y una mínima de 8. Diferentes marcas y los mejores modelos en el showroom de Arca Sur del Co-Center, una atención personalizada y garantizada con toda la información que necesitas. Ya lo sabes, visítanos en nuestro showroom de Arca Sur del Co-Center ubicado en Zora Franca. Continuamos con nuestra ciudad de Punta Arenas para el día de mañana, que tendrá un cielo completamente nublado y que se esperan chubascos durante la tarde. Alcanzaremos una temperatura máxima de 18 grados y una mínima de 8. Puerto Williams tendrá un cielo nublado con chubascos durante el día y con viento débil durante la noche. Alcanzará una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 18. La Antártica chilena el día de mañana se presentará con un cielo cubierto con agua-nieve y vientos de hasta 60 km por hora durante la mañana. Para la tarde se espera un cielo nublado. Alcanzará una temperatura mínima de menos de un grado y una máxima que no superará los ceros. La farmacia de turno para el día de hoy es Alcobrán, ubicada en Boriés, en 683. El santoral para mañana nos recuerda a Ángela y Angélica. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo, sigan en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red, a partir de las 22 horas, está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descanse, que tengan muy buenas noches. Nos vemos. Con el gentil auspicio de Reca Sur, presentaron El Tiempo. Reca Sur, presentaron El Tiempo.